...de las categorías de San Andrés del Club Atlético Huracán. Se encuentran presentes el señor presidente del Club Atlético Huracán, señor Alejandro Nadur, el señor vicepresidente del Club Atlético Huracán, doctor Luis Saso, el señor presidente de la empresa Extragas, Aldo Rojini, el señor Jorge Arca, y a continuación escucharemos las palabras del señor vicepresidente, doctor Luis Saso. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por recurrir en un día como hoy, con alguna dificultad climática que nos ayudó demasiado. Quiero decirles que hoy, por lo menos para nosotros, es un día histórico, por primera vez en toda la historia de Huracán, todas las disciplinas que representan a Huracán deportivamente, todas las disciplinas amateurs, van a estar vestidas con la misma camiseta, el mismo formato, el mismo diseño, como lo pueden ver acá, por la misma empresa, y básicamente auspiciado por la empresa Extragas, una empresa líder en distribución de gas en garrafas, y realmente lo que tengo para decir simplemente es gracias, gracias al señor Jorge Anca, que lo he perdido de vista, lo que ha ayudado, gracias Jorge por todo lo que ha hecho para que esto se concrete, gracias a la empresa Meister, que nos ha puesto todo su empeño y toda su experiencia para que este proyecto se pueda completar, para que podamos todos lucir, quizás por algo que parece lógico o parece sentido común, pero que recién hoy lo podemos tener, que es esto, que todos los chicos que nos representan, que estén vestidos igual, algo tan sencillo como esto, y a algún tiempo tan importante. Gracias a todos ustedes por estar, y bueno, acá están los chicos, los verdaderos beneficiarios, los que realmente van a lucir nuestros colores, a lucir nuestro globo, el globo tradicional, como pueden ver, el globo que nos lleva adelante, y nos va a llevar adelante en cada una de las actividades que estos chicos nos representan. Muchísimas gracias, gracias a todos por venir. Bueno, quiero decirles que esta es la forma, la forma de que un socio que trabaja, ve la necesidad que tiene el club, bueno, que le aporta con su sacrificio, como es Jorge, con su aporte, a Abel y su empresa de Tragás, especialmente la empresa de Tragás, y a los chicos que van a disfrutar de esto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me quedo muy contento, te he explicado algo que siempre sobre el pibe, me diría en Soldati, y venía acá a ver a Globo, y ver a todos estos chicos, esperando que ellos cambien el destino de la cántida, La verdad que lo necesitamos y bueno, fuerza chicos y tengamos, le ganemos hoy. De esta manera ha construido la conferencia de prensa, por su presencia y muchas gracias.